¿Qué es eso? Se ve bien, ñam, 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 estoy lleno, suéltame, qué pegajoso, ahora yo también soy dulce. Algodón de azúcar, esponjoso y delicioso, algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, abre la boca, pruébalo tú. Algodón de azúcar, esponjoso y delicioso, algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, abre la boca, pruébalo tú. Guau, 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 probemos el verde, yak, 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 no es delicioso, probemos el rojo, el de fresa, ahora también es dulce. Algodón de azúcar, tan sabroso y delicioso, algodón de azúcar, esponjoso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, abre la boca, pruébalo tú. Algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, abre la boca, pruébalo tú. ¿Quién es ese zorro escurridizo? Creo que él no nos puede ver. Te tengo amigo, vete de aquí, ahora es un buen día, algodón de azúcar, esponjoso y delicioso, algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, abre la boca, pruébalo tú. Mira eso, no, 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 nuestro regalo ya no está. Supame arreglarlo, pa, 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 sé lo que hay que hacer. Algodón de azúcar, esponjoso y delicioso, algodón de azúcar, tan sabroso y pegajoso, algodón de azúcar, rojo, verde, azul y rosa, algodón de azúcar, arreglado. Algodón de azúcar, pruébalo tú.